Las siete maravillas no son siete Quien te haya visto no sobrar Si alguien más te supa mala suerte Mucho tiempo no corre tenerte Un pa' tu vestida en el sofá Con una compañera Que quieras en los otros monumentos Importantes para los demás Pero si es por mí me quiero dentro Es donde mejor se está En el propio poder espiritual En el propio poder espiritual Templo de alzado en las muñas Pueden verse en fotografías Y acá en los roncones si no estabas Maravillas, fuiste una frata Y acá por el fin, no con la mirada Y fuiste con la mirada Y acá en los roncones si no estabas Y acá en los roncones si no estabas Y acá en los roncones si no estabas